Hola chicos, yo soy Etherkri y estamos en la tienda de Modern Warfare 2 porque agregaron el nuevo Tracer Pack Cyber Riot 3, vamos a verlo. Sale 2400CP, dice la acción cibernética espera con el aspecto de operador de running, dos proyectos cibernéticos y un aspecto de vehículo poligonal. Tenemos también trazadoras y efecto de eliminación, vamos a verlo. Ok, si te compras este pack vas a estar desbloqueando el operador running si no lo tenes y vas a desbloquear este remate de Kodachis asesinas. Tengo. ¡Tapuray! Vamos a ver la skin, ahí lo tenemos, no me gusta esto rojo, no me gusta esto rojo, la cago. Cago el pack, bueno, cago la skin a mi parecer no por ahí a vos te encanta, lo que sí me parece que está genial es la máscara con los cuernitos que sobresalen de la capucha, la capa negra tipo de cuero está muy buena, tenemos así letras japonesas, está bastante bien la skin, no me gusta eso sí, estas tiras rojas que tiene acá aparecen de seguridad o algo, no sé, pero no me gusta, es como si fuese un traje de piloto, pero no me termina de convencer, no me gusta. Tenemos dos armas, una PDSW 528 o P90 como me gusta llamarla a mí, y además también tenemos una Victus XMS, vamos a ver la P90, inspección. Ok, tiene las balas rojas ya directamente, parece que brillan, se ve un reflejo. Disparemos. Uh, mata rapidísimo. De cadera. Uh, revienta. Bueno, de cadera revienta rapidísimo, el efecto está muy bien. Ah, desaparece y aparece una especie de calagrita. Sí, como lo demás, Cyber Riot nada más que en vez de verde o azul o lo que sea, es en color rojo. Y además tenemos una Victus, también vamos a verla. Inspección. Parece que tiene una mira inflarroja. Ok, ah, apunta bastante rápido, sí. Y es bastante precisa, el manco soy yo. Y bastante rápido para ser una Victus. Ok, me gusta. El mismo efecto. Genial. Además de esto tenemos también un aspecto de vehículo irruptor de seguridad, que tiene buena pinta, está lindo. Tenemos también un amuleto de arma Disturbio. Adhesivo grande, Cyber Disturbio 3.0. Che, está bueno el adhesivo grande este, te cubre el arma muy piola. Pantalla de carga, motocicleta tecnológica. Y por último, emblema Movimiento Eterno. De puntaje le voy a poner un 7, aprobado. El precio está en lo correcto, la skin está buena, si te gusta, no me gustan esas marcas que tiene de color rojo acá. Esas tiras, no me gustan, es como que me arruinan la skin, pero está muy buena, es muy fachera. Si te gusta a vos, conseguidela porque está genial. Las trazadoras están muy buenas también, las armas también son buenas armas. Y el resto está bien, está balanceado el pack. Me parece bastante bien. Un 7 está bien porque no es nada sobresaliente, hay otros packs muchos mejores. Si crees, puedes esperar a ver si te puedes conseguir otras cositas para la temporada 5. Pero este pack está bastante bien. De puntaje le pongo un 7. Acordate que puedes entrar a la tienda y ver las armas en la galería de tiro ahora y puedes probarlas vos mismo. Así que genial. Eso también te va a ayudar a ver si te conseguís el pack o no. Si el video te gustó, te sirve, deja tu like, suscríbete y nos vemos en las guerras venideras. Adiós. No entiendo. Que te suscribas al canal. Y si no quiero... Chúpame el pingo. Chau. 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 Gracias.